Pues lo decíamos, Richard Zubelzo, el director de Cine Cántabro de Reynosa, concretamente, ha presentado ya su último trabajo, un documental que ha llamado Una gesta bajo la maleza y que habla del túnel de la engaña. Muy buenos días, Richard. Hola, muy buenos días. Hablas de ese túnel, del túnel de la engaña, una infraestructura que nunca llegó a utilizarse y que nos pilla muy cerquita de aquí. Sí, sí, exactamente. Cuéntanos por qué este tema, por qué hablar de esta obra, de esta infraestructura. Pues esto es una cosa que tenía yo un poco pendiente. Siempre que voy por Reynosa en vacaciones y tal, pues siempre suelo pasar por allí. Porque como está a 40 kilómetros, tampoco está muy lejos y es un sitio que me gusta mucho. Que llama la atención, ¿no? Sí, sí, desde pequeño, realmente. Es cierto, Richard, que aquí en la zona este túnel es bastante conocido, pero quizá a nivel nacional esto haya pasado desapercibido, ¿no? Quizá no haya llegado a otras zonas de nuestro país. Sí, pero me ha sorprendido. Al hacerlo y haber contactado con gente de Madrid y eso, lo conocía casi todo el mundo. O sea, que es un capítulo de la historia que, bueno, que sí que tiene por ahí conocimiento, ¿o no? Sí, lo que pasa es que también no lo conocían, sobre todo por el tema de la represión franquista y todo eso. Pero no todo lo que conlleva el túnel en sí y el trabajo que dio después de esa represión franquista y todo lo que hubo en esa zona. Richard, ¿y qué es lo que vamos a descubrir sobre la historia de esta obra con tu trabajo, con tu documental? Pues cosas que yo, por ejemplo, yo que siempre he conocido el sitio, no lo sabía, de cómo se gestó realmente. Que hay cosas, unas curiosidades que se pueden llevar incluso a la actualidad, por temas de especulación y todos esos temas. Bueno, me imagino que no quieres desvelarnos, pues, mucho secreto, ¿no?, de lo que cuenta, de lo que vamos a poder ver en el documental. Pero algo, algo, algo que nos enganche, algo que digas, tengo que ir a ver el trabajo de Zubelzu. Pues, por ejemplo, que fue, digamos, se cuenta el primer urdangarín, digamos, o algo así. El primero relacionado con la Casa Real que estuvo metido con especulación. Bueno, bueno, pues sí, sí. Tiene, bueno, sí, llega un poquito hasta la actualidad, ¿no?, un poquito el tema que nos estás comentando. Y también un poco para que vea la gente cómo está ahora y su futuro. Sí. Digamos, la base de este documental es eso. Más que contar lo malo que pasó en el pasado, es lo bueno que puede venir. Eso es, ¿no? Porque ahora, pues, sí que hay algún movimiento, que intentar recuperar un poquito la zona. No sé si eso también queda reflejado ahí en tu trabajo. Sí, 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 sí. Es una parte del documental. Es la parte de la reconstrucción que se está haciendo en la Boca Sur, en Burgos. A través de Dunia Rosel y la Asociación Alceana. Richard, además de esas obras, ¿no?, que se realizaron allí, que estuvo, bueno, pues trabajando muchísima gente, entre ellos, pues, presos, ¿no?, de la época franquista. También se formó una colonia alrededor de esta infraestructura, de esta obra. Sí, efectivamente, y esa es otra de las partes fundamentales del documental, que a través de uno de los antiguos trabajadores guayí, que se llama Benedicto Gómez, y que vive en Val de Porres, pues, nos estuvo contando cómo él empezó a trabajar allí desde que tenía 13 años, cómo vio la salida de los presos, y los presos pasaron a la empresa ABC, que era la que empezó, no, ABC no, perdón, la Portolés, que era la que empezó a construirlo de verdad, porque realmente los presos nada más le construyeron un 10% del túnel. Sí, o sea, que sí, esa idea, ¿no?, de que era construida con presos, pues, bueno, que queda un poquito, un poquito ahí, que en realidad no fue así, que fue solamente al principio, luego se le dio la construcción a una empresa. Eso es, que fue la que acabó el túnel, y nos cuenta un poco la vida, esa vida de, que fue unos 10 años más o menos, que estuvo él, y el ambiente que había, que tenían cine, que tenían teatro, que había fiestas que venían de toda la Cantabria, y de la zona Burgos, y que había un muy buen ambiente, y mucho trabajador, y, pues, se formaban todas esas colonias. Bueno, que al final era un pueblo, un poblado con todo, pues, con todo tipo de servicios, ¿no?, y, bueno, con todo tipo de gente. Un poblado de casi una ciudad. Exactamente, sí, sí. Te iba a preguntar también, además de este testimonio, ¿qué otras personas, cómo se organiza este documental, y con qué otros testimonios contamos, con qué aportaciones? Sí, mira, está Miguel Muñoz, de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, que nos hace un poco de hilo histórico de toda la evolución, tanto del túnel como del Santander Mediterráneo, y por qué no se acabó, y todo eso. Después, en el tema más técnico, he contado con Mercedes López García, que es profesora titular de Estética e Ingeniería de la Escuela Técnica Superior de Caminos de la Complutense de Madrid, que, además, hizo una tesis sobre el túnel cuando era joven, y lo ha recorrido varias veces. O sea, que, además de los aspectos históricos, también vamos a abordar aspectos técnicos, ¿no?, también vamos a conocer un poquito más en profundidad. Bueno, hay que recordar que este túnel no llegó a utilizarse de forma oficial, pero sí, de manera extraoficialmente, algún camión sí que viajó por allí, ¿no?, por esta obra. Sí, lo utilizaba de... también un poco de estraperlo, y... bueno, teniendo en cuenta que es posguerra todo, y una época complicada. Richard, ¿y cómo ha sido grabar allí, en las inmediaciones del túnel? ¿Cómo ha sido conocer, bueno, pues secretos de la historia de este lugar, que, en realidad, pues son un poquito desconocidos para el resto de la gente? O sea, yo la zona de Burgos la teníamos controlada, pero, por ejemplo, la de Cantabria, nada. Y me costó encontrar el sitio, ¿verdad? ¿Te costó encontrar el sitio? Sí, 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 porque no es como la de Burgos, que tienes la carretera pegada en la de Cantabria, no. Te tienes que salir por esta casa de prueba, y tienes que coger un camino de tierra. Y, claro, hasta que di con ello, di unas cuantas vueltas. Bueno, pero buena experiencia, entonces. Sí, 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 muy buena, muy buena. Fíjate, el túnel de la engaña, que siempre, pues bueno, tiene ahí como un halo de misterio, ¿no? La gente siempre se pregunta por él, por esa obra, se acercan a verlo, e incluso unos compañeros nuestros que hacen aquí un programa de misterio que se llama El Prisma de la Razón, pues grabaron un túnel sobre la historia, grabaron, perdón, un programa sobre la historia de este túnel, y, bueno, luego suscitó también, pues, mucho interés por parte de nuestros oyentes, incluso se llegó a organizar una excursión. Yo no sé, ¿has estrenado ya el trabajo? ¿Qué impresiones ha tenido la gente al verlo? Pues la verdad que ha tenido muy buena... Estrenamos en Reynosa el 15 de octubre, y la verdad que fueron 200 personas al estreno, ¿sabes? Y muy contento, todo el mundo salía. Muy contento, y lo que hablábamos antes, que les ha cambiado la idea que tenían del túnel. Bueno, que lo ha puesto un poquito más en conocimiento, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Y ahora, el 4 de diciembre, lo estrenamos en Madrid. Lo estrenáis en Madrid, y bueno, y luego las personas que nos están escuchando y que dirán, bueno, ¿y dónde puedo verlo yo? ¿Dónde vamos a poder ver este trabajo, Richard? Pues este documental ya está disponible en DVD. Y se puede comprar a través de nuestra página web, que es objetivosfamily.com, y el envío es gratis, o sea que... Bueno, pues para los más curiosos, ahí tenemos también la posibilidad de tener este documental en DVD. ¿En qué otros trabajos estás ahora inmerso, Richard? No sé si tienes por ahí también, pues no sé, algún otro documental por la zona que quieras ir sacando ya a la luz, o...? Este año ha sido bastante prolífico, porque hemos estrenado tres. Uno, el de la gesta, uno que estrenamos en marzo sobre la enfermedad celíaca, y el último que estrenamos que fue en septiembre, que fue el de fuera del juego, que es sobre la homofobia en el fútbol español. Y eso está funcionando muy, muy, muy bien en festivales. Tema muy interesante también, desde luego. Y ahora tenemos un par de proyectillos que están ahí en el aire. Uno de ellos es sobre la estación, vamos, la misión Apolo-Lunar, el seguimiento que se hizo desde España, desde aquí de Madrid. Y ahí estamos en preproducción. Pues nada, estaremos pendientes de esos trabajos, Richard. De momento, pues ahí tenemos una gesta bajo la maleza que nos toca así de cerca, y es un tema, como te decía, que interesa y que suscita también el interés y la curiosidad de la gente que nos escucha. Muchas gracias por estar con nosotros estos minutos, Richard. Un saludo. Muchas gracias a vosotros.